La línea 22 en este momento, digamos, circula por lo que sería un poco menos de la mitad de lo que sería esta línea circular. No tiene sentido, es decir, puedes seguir tranquilamente en un sentido o en otro. Sería una propuesta de todos, de los que quieran trabajar en esto. Yo la pongo sobre la mesa porque no está en la propuesta inicial que hicimos y creo que es importante que se valore. Todo lo sabe el señor Berzosa, como es lógico, y estamos viendo cuál sería el coste de esta línea circular y la oportunidad de ponerlo en marcha.